Bienvenidos al Museo y Laboratorio Interactivo Geoespacial. Aquí encontraremos una experiencia que combina los equipos análogos de la realidad aumentada y virtual para que los estudiantes de Ingeniería Catastral y Geodesia y en general de la Universidad Estatal puedan aprender las maneras clásicas y modernas de capturar y procesar la información geoespacial de forma didáctica e interactiva. Virtual Box que con solo tu smartphone podrás entrar en la realidad virtual. Visión en tercera dimensión experimentada por estereoscopía. Anaglifos y estereogramas a través de nuestra pantalla interactiva. Aprende y crea modelos de terreno con nuestra Sandbox de realidad aumentada. Interactúa con modelos de planetas y asteroides utilizando tu smartphone. Con los modelos 3D, minerales y rocas que tenemos en el laboratorio, aprenderás sobre geología, ciencias de la Tierra y podrás armar tus propios geólogos. En el museo podrás hacer un recorrido guiado desde tu smartphone. Además tenemos equipos análogos de captura y procesamiento de información geoespacial como equipos geodésicos, equipos topográficos, fotogrametría, cartografía.